Eso tristemente aumenta mi dolor, que busco que le llevo en algún día sin ti. Y eso no es de ti, no es de ti, no es de ti, no es de ti. Repita la una y quítese, señor cantinero, que quiero morir. Fue imposible para mí volver a empezar, sacando heridas que pusieron en mi corazón. Tu belleza fue una botas en ti, moriría si no sé cómo las botas serán en ti y entretener a ti y oír lo de tu voz. Tecnofils Producciones, compañía audiovisual. Síguenos en las siguientes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Tecnofils Producciones.